El control de Megafixi, Diki DJ A partir de este momento, comienza la mejor descarga de cumbia con DJ PicoSin, la máquina de los ritmos En un humilde ranchito, un niño nació Su padre lo mataron, no lo conoció Cuando cumplió seis añitos, su madre murió Solo con dos hermanas, la vida emprendió Inreciendo, iba sintiendo, que su suerte siempre en contra iba igual Delintiendo, por las calles, a los vicios fue a parar Camirances le decían, conocido, en el ámbar y en el mar Y corría, tras el hurco, homicidio, se veía de mal en mal Y los barrios, tensionaba, Camirances iba a llegar Que podía, le quitaba, un dinero, y no tenía lima más Camirances le decían, conocido, en el ámbar y en el mar Y no tenía lima más Y no tenía lima más Camirances le decían, conocido, en el mar Y no tenía lima más 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 ¡Báilalo! Cuatro veces en la cárcel y eso no sirvió Casi que en todos los patios se sembró el terror En su cuerpo no cabía ni una herida más Uno dice que rezado lo cuidaba el mar Cuando a poco se acercaba a su vida Una muerte y un final La sentía, la veía, pero no quiso escapar Y decía, soy un hombre sin temores La muerte quiero enfrentar A las cuatro madrugada de un domingo En un pozo fui a parar Con su ropa ensangrentada En sus manos un puñal De disparos en su pecho Atacado por un pueblo al que hizo mal Y con ustedes, Ricky, el original de Megamusic ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!